Hoy es un día vacío. En la universidad en la que trabajo, desde las 7 de la mañana, se escuchó con elocuencia la ausencia de las mujeres. Yo no quiero vivir así. El silencio atravesó mis oídos hasta mi corazón. ¿Las autoridades de la Junta Auxiliar, de los municipios, de los estados y el gobierno federal están haciendo lo necesario para mejorar esta situación? ¿Cómo nos confunden? Yo ni me di cuenta, ni tenía en mente que el lunes era lo del día 9 del paro que se promueve del movimiento feminista. La Junta Auxiliar Gracias.